Oye Morena, si me quieres, ¿por qué no me dices la verdad? Oye Morena, si me quieres, ¿por qué no me dices la verdad? Tú sabes bien que yo te quiero y nunca te podré olvidar Ay si me quieres, ay si me adoras, ¿por qué no me dices la verdad? Tú sabes bien que yo te quiero y nunca te podré olvidar Tú sabías que yo te quiero y nunca te podré olvidar Oye, morena, si me quieres, ¿por qué no me dices la verdad? Oye, morena, si me quieres, ¿por qué no me dices la verdad? Tú sabes bien que yo te quiero y nunca te podré olvidar Tú sabes bien que yo te quiero y nunca te podré olvidar Ay, si me quieres, ay, si me adoras, ¿por qué no me dices la verdad? Ay, si me quieres, ay, si me adoras, ¿por qué no me dices la verdad? Tú sabes bien que yo te quiero y nunca te podré olvidar Tú sabes bien que yo te quiero y nunca te podré olvidar Y porque somos la realidad que andamos buscando mi amor Baila chiquitita A vacilar, a vacilar Pero con las palmas arriba Pero con las palmas arriba Arriba, 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 arriba Si, 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 yeah Pero que suene mami Se acaba Así Así